Mundialito eSports FIFA 2019. Si tienes entre 8 y 17 años y vives en Balboa, Belén de Umbría, La Celia, La Virginia, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal, Santuario, Apía, puedes participar. Inscríbete hasta el 19 de octubre en el punto Vive Digital más cercano o ingresando a www.risaralda.gov.co. Mayores informes en el WhatsApp 316-618-6453. Una campaña de la gobernación de Risaralda y su secretaría TIC.